El galón de diésel seguirá registrando aumentos graduales y el galón de diésel mantiene la tendencia al cista, dijo a teleprensa el presidente de la ASTIC, Raúl Alfaro. Esto en automático sube precios de los productos. Y no podemos hacer nada porque nos tenemos que defender o lo pierdo. Y si yo pierdo y pierdo y pierdo y pierdo, en un momento estoy en la quiebra. ¿Por qué? Porque estoy gastando más combustible del que me está pagando el billete. Para evitar el impacto económico que termina viéndose reflejado en el bolsillo de los consumidores, pidió al gobierno tomar decisiones de inmediato. Entre otras cosas, propuso que se congele en 30 centavos de dólar el IVA que cobra por cada galón de combustible comprado. 30 centavos, que va a recibir 30 centavos, va a recibir. Pero hoy el IVA que se paga por el combustible a 4.24 son 43 centavos. Ahí hay 13 centavos de diferencia que el gobierno recibe más. Que incrementa todo y que podría decir en 30, yo el combustible 4.24 menos 3 centavos podría estar en 4.10. También señaló que pueden hacer algo más en las gasolineras, lugares en los que denuncia hay especulación de precios. Además pidió al gobierno estar abierto al diálogo con el sector de transporte de carga. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.